Muy bien, muchas gracias, señor presidente, señorías. Es un placer para mí el poder comparecer en nombre del Gobierno para sustanciar ante ustedes la petición de comparecencia a petición propia y también la del Grupo Parlamentario Vox en relación con los temas del estado de negociación de la futura PAC, que sé que interesan al conjunto de los grupos parlamentarios de esta comisión. Bueno, agradezco y sigo la indicación del señor presidente, evidentemente, con respeto de todas las normas de seguridad sanitaria presentes del momento actual. Yo creo que este es un tema del mayor interés y realmente, señor presidente, señorías, mi comparecencia se sitúa en un momento particularmente, yo creo, clave de la negociación. Bueno, comparecí ante ustedes por última vez el día 7 de mayo. En aquella ocasión dedicamos prácticamente casi la integridad de la comparecencia a debatir sobre las medidas que el Gobierno había adoptado en relación con la crisis del coronavirus y cómo habían respondido a las mismas. Yo creo que estamos ahora en una situación en la cual, evidentemente, y por desgracia, aunque continuamos viviendo con esa situación de dificultad y evidentemente esa lucha que es el objetivo primario de toda la sociedad española frente al coronavirus, pero es evidente también que el sector primario y particularmente la PAC, en este contexto, pues se han visto claramente, pues yo diría que resaltadas como dos instrumentos absolutamente necesarios para el funcionamiento del conjunto de la sociedad española. Gobierno de España y comunidades autónomas estamos haciendo cuanto está en nuestra mano para responder a esta situación y yo creo que una de las consecuencias, y después lo explicaré, de este contexto, es que yo creo que lo que estamos padeciendo va a significar un catalizador y un revulsivo de los cambios que tenemos que afrontar en el futuro inmediato. Pero, señor presidente, señorías, quisiera aprovechar, quizás ampliando la información que les daban en el mes de mayo, para significarles que en esa preocupación por el Estado sanitario también de nuestro sector, del sector primario, el ministro de Sanitario, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, yo mismo, hemos venido manteniendo desde principio de verano una reunión semanal con los consejeros de salud y los consejeros o consejeras de agricultura de las comunidades autónomas en relación con un tema que en el mes de junio se presentaba como muy problemático, que eran los problemas de la expansión del COVID, particularmente en un núcleo de población vulnerable, como son los trabajadores especialmente vulnerables, trabajadores temporeros del campo, y debo decir con mucha satisfacción que hemos conseguido un progreso muy importante, y es un progreso, como siempre, colectivo, aquí si ganamos, ganamos todos, y si perdemos, perdemos todos, y evidentemente creo que ha habido un gran esfuerzo colectivo, hay alguna pequeña dificultad, pero hemos conseguido en las campañas que han avanzado ya y en las que tenemos en el curso de desarrollo, por ejemplo la vendimia, o las que vamos a iniciar de forma inmediata, estoy pensando en cítricos, estoy pensando en olivar, pues todas las medidas que son necesarias, no hace falta que les recuerde, y les pido su colaboración para recordar al conjunto de las autoridades públicas, de todas las comunidades autónomas, y quiero significar no solo comunidades autónomas, sino ayuntamientos, alcaldes y alcaldesas y corporaciones que están adoptando medidas muy importantes de cara a habilitar espacios locales para poder, en su caso, aislar y prevenir en caso de necesaria cuarentena a aquellos trabajadores que puedan encontrarse, lógicamente, enfermos, y también es evidente que también en algunas cuestiones, como consecuencia de los desplazamientos de personas dentro del territorio nacional, pues en relación de las disponibilidades en materia de hospedaje que muchas veces existen. Pero quiero decir que cruzo los dedos que continuemos en esa, lo continuamos haciendo en ese esfuerzo para conseguir salvar esta difícil situación. Un dato que, sin duda, en este contexto gris, quiero decir, que nos plantea, lógicamente, pues no solo desde el punto de vista sanitario, sino también económico, las consecuencias del coronavirus económicas y sociales sobre el conjunto de la sociedad española, quiero significar con orgullo, con orgullo para el sector y, sin duda, para todas las señorías, pues los últimos datos que hemos conocido en las últimas horas en relación con el sector primario, con la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, según el Instituto Nacional de Estadística, Contabilidad Nacional, el crecimiento definitivo en segundo trimestre ha sido el 3,6% del nuestro PIB y en interanual de un 6,4%. Evidentemente, esto contrasta con las cifras generales de nuestra economía. Somos perfectamente conscientes, pero muestra que este es un sector de resistencia, este es un sector puntal de la sociedad española y que está cumpliendo agricultores, ganaderos, pescadores, silvicultores, evidentemente, su trabajo y creo que estamos todos orgullosos de ellos. Y, en segundo lugar, lo que se refiere a las exportaciones, porque nuestro sector, lo recuerdan siempre, y yo siempre quiero poner incidencia y énfasis en ello, es netamente exportador, exportamos más de la mitad de lo que producimos y los últimos datos a cierre de primer semestre muestran unas ventas exteriores de más de 54.000 millones de euros, lo cual supone un crecimiento casi en interanual muy significativo, de superior al 5% y un saldo que es especialmente favorable, más de 16.000 millones de euros. Particularmente, se están incrementando las ventas fuera de UE y, en particular, referentes a China, en particular al sector cánico, como saben ustedes. Ahora bien, esta imagen positiva no deja de contrastar con las dificultades con que continuamos encontrándonos y hablábamos de ellas en el mes de mayo de forma premonitoria, pero, por desgracia, se han confirmado. Tuvimos unos meses de junio y julio especialmente activos, sobre todo en turismo nacional, pero, posteriormente, y como consecuencia de los rebrotes, se ha producido un estancamiento neto, y ustedes, señorías, lo saben muy bien, de todo el turismo internacional y ha afectado muy seriamente al sector oreca. Estoy pensando en las ventas en general de todo el sector y el empleo, pero, particularmente, algunos sectores se han visto muy afectados. Estoy pensando en el vino y, sobre todo, los vinos de denominación de origen, los vinos de calidad, que, tanto a nivel nacional o internacional, tienen en el sector oreca la venta prácticamente de dos tercios de su producción. Por tanto, en esa visión, que es por un lado dulce y, por otro lado, agria de esta situación, pues creo que lo que sí que queda claro es que tiene un papel el sector agroalimentario preponderante. Hoy vamos a hablar de PAC, pero quiero decirles que, en el plan en el que está trabajando el Gobierno para enviar en su borrador, antes del 15 de octubre, a Bruselas, y de forma definitiva, como indican las normas de la Comisión, antes del final del mes de abril del año que viene, habrá, efectivamente, un apoyo específico para el sector agroalimentario y un programa para el sector agroalimentario, porque nos parece muy importante. Un programa, evidentemente, complementario de las sumas que después detallaré en relación con la PAC y que significan una cantidad que yo creo que es muy importante. Y yo creo que en este momento nos encontramos, justamente, y les decía antes, que esta crisis es también un factor de aceleración y de cambio. De aceleración y de cambio porque nos encontramos, ciertamente, ante la necesidad de responder y de recuperar nuestras economías y nuestras sociedades, pero, lógicamente, recuperar no significa hacer lo mismo que hacíamos ayer o anteayer, sino hacer aquello que es necesario en este momento, en el año 2020, al inicio de una década, de cara a 2030 y 2050, donde tenemos planteados objetivos colectivos nacionales de España, pero también colectivos de Unión Europea y a nivel planetario, que me parecen tremendamente importantes. Y, evidentemente, la senda hacia una economía, el horizonte de una economía verde, de la sostenibilidad ambiental, yo creo que realmente es un motivo y un objetivo también que supone un elemento de movilización muy importante. Tenemos que cambiar, transformar nuestra relación con el planeta y con el clima y yo creo que ese es un elemento también movilizador y yo creo que de estímulo para el conjunto de los cambios que tienen que producirse en los modos de producción agraria y pesquera. Por tanto, sostenibilidad económica, en primer lugar, yo siempre lo digo, cuando hablamos de las sostenibilidades, si no hay sostenibilidad económica, si no hay rentabilidad, pues no tiene sentido, no tiene ningún sentido la actividad agraria o ganadera o pesquera en su caso. Por tanto, es claro que estamos sustituyendo una economía lineal por una economía circular, más moderna, más competitiva, más eficiente en el uso de recursos, pero también hay que saber que detrás de cada explotación hay un proyecto de vida y tenemos que darle a nuestros agricultores y ganaderos ese apoyo. Y un segundo aspecto es el medioambiental, que ustedes conocen bien, la necesidad de disociar el uso de recursos y lograr que no haya emisiones netas de gases de efecto invernadero y al mismo tiempo desarrollar nuestra actividad productiva. Yo creo que es un gran reto, pero un reto que, como después diré, creo que podemos superar positivamente y, si me lo permiten, con nota. Y, finalmente, la sostenibilidad social, que es importante desde el punto de vista del conjunto de la política agrícola común y de los retos inmediatos de todo el sector, pero yo diría que es especialmente importante en España, especialmente importante por los factores demográficos que alguna vez ya he incidido en esta misma comisión. Son factores demográficos relativos a la edad de nuestra población, dos tercios más de 55 años en el sector primario, por una necesidad de relevo. Y, en segundo lugar, respecto de la estructuración territorial de España, es decir, la desigualdad que existe desde el punto de vista también de la ocupación de los espacios entre unos núcleos de población en las grandes y medianas ciudades y, sobre todo, toda la periferia, toda la costa de nuestro país y muchas zonas de interior que, evidentemente, necesitan salir adelante. Y yo creo que es muy importante para el conjunto de España. Y en esta crisis lo hemos visto, donde ha habido una cierta introspección rural que me gusta siempre subrayar, porque detrás de ellas hay hombres y mujeres que trabajan para nosotros y trabajan bien. Y, finalmente, un tema que yo creo que es muy importante y en relación con el cual vamos a poner mucho énfasis en relación con ese programa que anteriormente hacía referencia, que es el tema de la modernización, innovación y digitalización. Este es un tema horizontal para el conjunto de la economía, pero que tiene una particular significación en el sector primario. Hay mucha gente que piensa en el sector primario como un sector antiguo, atrasado, no lo es. Si ustedes, si lo conocen a pie de campo, ven una explotación, una cooperativa española en estos momentos, nos encontramos, afortunadamente, con muchas prácticas y muchos ejemplos de avances en materia de digitalización, de agricultura de precisión, de eficiencia en el riego y demás, pero yo creo que todo eso lo tenemos que desarrollar. Bien, dicho esto, y como pequeña introducción a esta sesión del día de hoy, a esta comparecencia, el plato principal es, evidentemente, la política agrícola común, que no cubre el conjunto de los temas, evidentemente, y de las preocupaciones de nuestra agricultura y ganadería en el mundo rural, pero que es fundamental. Y en este sentido, señor presidente, señorías, y a los efectos de una claridad expositiva, me gustaría centrarme en tres apartados diferentes. En primer lugar, el debate financiero. En segundo lugar, el debate europeo, el debate sobre los reglamentos, los tres reglamentos que estamos discutiendo en este momento, y también sobre las comunicaciones de la granja a la mesa y la estrategia de biodiversidad. Y, finalmente, lo relativo a la aplicación en España de la futura política agrícola común, sin dejar de mencionar lo relativo a los reglamentos de transición que tendrán vigor para los ejercicios 2021 y 2022. En lo referente, como ustedes recordarán, señorías, la Comisión Europea presentó en mayo del año 2018 unas propuestas financieras sobre el periodo 2021-2027. En el mes de junio, a principio de la primera semana, presentó unas propuestas legislativas sobre la modificación de los tres reglamentos, del nuevo reglamento de planes estratégicos, del reglamento horizontal de la OCM única y del reglamento relativo a la gestión, seguimiento y control en relación con las ayudas agrarias. Pues bien, yo tomé posesión, como señorías saben, como ministro de Agricultura, el día 8 de junio, y yo diría que he consumido buena parte de mi tiempo en esta discusión que tan importante es para los intereses nacionales de España. Pues bien, el pasado 21 de julio, después de un Consejo Europeo casi récord, le faltaron unas horas para igualar el Consejo Europeo de Niza, creo que faltaron tres horas, pero fue probablemente uno de los más largos de la historia europea, se concluyó, yo creo que un muy importante acuerdo en materia financiera para los próximos siete años, tanto en lo referente a las perspectivas financieras como en lo referente al plan de recuperación, a ese instrumento denominado en inglés Next Generation EU, que supone, pues, yo creo, una de las grandes decisiones políticas y económicas adoptadas por la Unión en los últimos años. Ese paquete financiero aprobado por el Parlamento, perdón, por el Consejo Europeo en el mes del 21 de julio, está sometido, y lo clarifico, señorías, porque es una materia en la que existen a veces algunas confusiones, está sometido al llamado procedimiento de asentimiento por parte del Parlamento Europeo, un procedimiento de dictamen conforme, en el cual el Parlamento no puede introducir enmiendas sobre las partidas presupuestarias, pero puede, y evidentemente lo hace, lo ha hecho en ocasiones anteriores, introducir condiciones políticas en tal o cual aspecto o respecto de la actividad del Parlamento en la ejecución de los fondos de las perspectivas financieras. Y, bien, yo diría que este resultado global ha sido, sinceramente, muy favorable para la Unión Europea y muy favorable para España. Desde el punto de vista global, el acuerdo de las perspectivas financieras 21-27 establece una cifra global de 1.074.300 millones de euros, lo cual supone 1.061.058 millones de euros en créditos de pago, incluyendo un elemento importante situado fuera de las perspectivas, que es una novedosa reserva de ajuste al Brexit por importe de 5.000 millones, que es una cantidad importante, sobre todo por las incógnitas. Hoy no vamos a hablar de Brexit, salvo que señorías me pregunten por ello en el diálogo posterior, en las preguntas de señorías, pero, evidentemente, es un instrumento que debemos tener presente en el supuesto con o sin acuerdo y, especialmente, si, por desgracia, ocurriera el segundo supuesto. Y hay otros instrumentos, de tal forma que la cifra global conjunta de las perspectivas financieras es de 1.094.406 millones de euros. A esa cifra, como les decía hace un momento, se suma el instrumento llamado Next Generation EU, que supone un refuerzo temporal de 750.000 millones de euros, 360.000 millones de euros de préstamos y 390.000 millones de euros de subvenciones. Por tanto, yo creo que en ese conjunto podemos contemplar como, por ejemplo, lo dedicado a desarrollo rural aumenta en 22.338,89 millones de euros con respecto a la anterior propuesta de la comisión, con lo cual prácticamente anula o incluso mejora un poco el recorte inicial que las propuestas efectuadas en el mes de mayo del año 2018 se había efectuado, que como, sin duda, sus señorías saben, era de 21.631 millones de euros. Asimismo, en la cantidad relativa a los fondos de recuperación existe una partida relativa al FEADER. Por tanto, es una cantidad adicional sobre la cual volveré después y en especial sobre el tema de los reglamentos de transición que se adiciona a la prevista en las perspectivas financieras. De tal modo que los créditos de compromiso para la política agrícola común se sitúan en 356.334 millones de euros, de los cuales 258.594 se refieren a gastos de mercado y pagos directos. Concretamente, los pagos directos se cifran en 239.916 millones de euros y en materia de mercado 16.678 millones de euros y en materia de desarrollo rural en 77.850 millones de euros. En definitiva, para el periodo 21-27 globalmente retengan simplemente esta cifra la PAC contará con 336.444 millones de euros. Sobre la base de estos datos y mi equipo evidentemente con el Ministerio de Hacienda y también con Presidencia del Gobierno de forma inmediata porque lo hicimos durante todo momento de la negociación fuimos estableciendo la evolución de nuestras proyecciones de las cifras para España que se han visto confirmadas incluso ligeramente, ligerísimamente, ahora lo explicaré, no he querido cambiar la cifra hasta esta comparecencia para que su señoría estuviera en la primicia del subconocimiento pero muy ligeramente pero aumentan incluso con las que yo mismo he utilizado públicamente desde el mes de julio en relación con las últimas cifras de la Comisión Europea a este respecto. Simplemente indicarles que globalmente que esto es importante a efectos de Europa ¿no era? El incremento respecto a la propuesta del año 18 se ha cifrado en 22.338,8 millones de euros volcados en especial en desarrollo rural 16.829,7 y algo menos en pagos directos 5.509,1 Por tanto globalmente la cifra de incremento respecto del periodo anterior es pequeña en términos europeos pero significativa de 707,3 millones de euros ¿Cómo queda España? ¿Cuál es la proyección en España de estas cifras? Pues bien puedo anunciarles las cifras siguientes que como les decía hace un momento confirman las provisionales que indiqué desde el mes de julio y en algún caso las corrigen ligeramente al alza En materia de pagos directos anexo 3 España dispondrá para el periodo 2021-2027 de 34.124,20 millones de euros En materia de desarrollo rural hay dos conceptos desarrollo rural incluido en perspectivas financieras por importe de 7.801,70 millones de euros y en desarrollo rural como les decía antes Next Generation es decir fondo de recuperación que son 729,1 millones de euros total de desarrollo rural 8.530,80 millones de euros en relación con las medidas de mercado específicas y ahí se incluyen en medidas de mercado son una de las peculiaridades de la nomenclatura y de los conceptos europeos está incluido POSEI en POSEI son 1.805,80 millones de euros en vino son 1.415 millones de euros en apicultura 66,990 millones de euros y en otras en total suman 3.287,70 millones de euros y en otras medidas de mercado otras medidas de mercado como por ejemplo frutas y hortalizas promoción de productos promoción también de consumo escolar suman un total de 1.781 millones de coma 6 millones de euros 1.800 1.781 1.6 millones de euros por tanto el total estimado para España y corroborado en este caso por la Comisión Europea y por el Ministerio es de 47.724 coma 30 millones de euros como ustedes comprobarán yo había manejado públicamente la cifra de 47.682 supone 42 millones de euros es una cantidad que ciertamente pues tiene tiene su peso un peso importante y yo creo que tenemos por tanto una cifra que es prácticamente de más de 225 millones de euros de lo correspondiente al marco anterior 14 14 20 hay evidentemente traspaso posible traspaso entre pilares esto es algo que no se ha hecho tradicionalmente en España bueno en fin esto ya pertenece al capítulo de la aplicación de la PAC en España pero las conclusiones del Consejo Europeo fijan alrededor de unos 8 o 10 puntos en su texto si habrán tenido ocasión ustedes de examinarlo es el texto de las conclusiones del EUCO 1020 que contiene 68 páginas de conclusiones numéricas pero también de decisiones políticas y hay algunas referidas evidentemente a la PAC que son interesantes en relación por ejemplo sobre el tema de transferencia de fondos en fin veremos esto que ocurre en un futuro en todo caso siempre ha habido en España una tendencia a mantener sobre todo en primer pilar las cifras y también en segundo pilar por voluntad también de las comunidades autónomas hay dos aspectos a los que me querría referir de forma específica me preocupan uno el relativo al POSEI esta misma semana lo hablé el lunes en el Consejo de Ministros donde lancé una iniciativa apoyada por Francia y por Portugal y que para mí es un tema muy querido como lo es evidentemente Canarias y los intereses de Canarias en esta en esta PAC y que ya en Coblenza hace algunas semanas había defendido y también los diputados europeos de todos los grupos están movilizados al respecto ¿qué es lo que ha ocurrido en relación con POSEI? pues bien las cifras globales del conjunto de las rúbricas y subrúbricas han sido las examinadas por el Consejo Europeo como es normal pero lo que está por debajo de las subrúbricas y en esto se incluye el programa POSEI queda en el marco de la interpretación financiera de la Comisión Europea para por así decirlo hacer el desglose menudo de cada una de las decisiones europeas en la propuesta inicial del año 2018 había una disminución para POSEI del 3.9% y la Comisión Europea a pesar de la insistencia que hemos mantenido con ella en las últimas semanas y el propio comisario me respondió así el pasado lunes en Bruselas ha mantenido esa disminución para mí ese tema para el gobierno de España no está acabado no está acabado porque vamos a intentar a nivel europeo que esa medida se rectifique y me permito decir antes de que sus señorías tomen la palabra que ya sea a nivel europeo ya sea en la aplicación en España POSEI mantendrá las mismas cifras y lo puedo corroborar en nombre del gobierno en este periodo 21-27 que para el periodo 14-20 por tanto creo que es un motivo de unidad un motivo de apoyo por parte de todos los grupos parlamentarios lo está haciendo en el Parlamento Europeo lo debe ser también aquí y creo sinceramente que en este caso lo critiqué públicamente la Comisión Europea ha sido muy poco sensible políticamente a un tema que era menudo desde el punto de vista presupuestario comparado con las cifras globales pero en el cual a pesar de la acción conjunta de España con el apoyo de Francia y de Portugal pues está así la situación pero espero que podamos resolverla en las próximas semanas en las próximas meses segundo aspecto es el relativo a las tasas de cofinanciación en el cual también ha habido una cierta confusión porque en momento inicial y con carácter general estas tasas de cofinanciación se refieren no sólo a lo relativo al FEADER sino también a todos los fondos estructurales horizontalmente del presupuesto comunitario se había planteado por parte de la comisión una rebaja con carácter general de la cofinanciación en un 10% pues bien la situación ha quedado mucho más matizada y favorablemente en el caso de España para el conjunto de los fondos y particularmente para el FEADER la agrupación de regiones de acuerdo con la nueva clasificación el nuevo nomenclator lo es en regiones desarrolladas en transición y menos desarrolladas por tanto les invito a consultar la tabla correspondiente para ver cómo queda cada una y efectivamente pues hay comunidades autónomas que han incrementado su cofinanciación otras que se han mantenido y otras que lo han disminuido y con carácter general las medidas agroambientales se mantienen en ese nivel del 80% por cierto que España ha defendido junto a otros estados miembros el que esa parte esos 729,1 millones de euros de FEADER que como después explicaré vamos a aplicar en los ejercicios 2021 y 2022 sean cofinanciados al 100% por el presupuesto europeo como lo son otros fondos incluidos en Next Generation EU vamos a ver cómo queda el tema pero en todo caso es una reivindicación por nuestra parte en relación sobre todo con las necesidades de implementación pronta del tema ¿qué hemos conseguido con todo eso señorías? bueno yo lo dije claramente desde el momento uno estaba en contacto con el presidente y con el equipo negociador y dije objetivo cumplido hemos cumplido el objetivo por varias razones la primera de ellas porque creo que disponemos de una suma sinceramente muy importante muy importante para el conjunto de nuestro sector primario en el apoyo de los desafíos que tenemos y de los que hablaremos dentro de un momento en los próximos años piensen ustedes que globalmente las cifras que les he dado suponen 6.800 millones de euros aproximadamente por año para el conjunto del sector primario español si sumamos la cofinanciación de la administración general del estado de comunidades autónomas más de 7.500 millones es decir globalmente una cifra por encima de los 50.000 millones de euros creo que es importante subrayar este hecho y para mí es sin duda el sector el sector agroalimentario el sector primario el sector más apoyado del conjunto de nuestra economía pero me van a decir me van a permitir y estoy convencido que van a compartir mi reflexión lo es por dos razones una por necesidad y la segunda por justicia la primera por necesidad porque evidentemente la producción agrícola ganadera está sometida a avatares está sometida a situaciones está sometida a factores básicamente climáticos que no son los mismos que evidentemente el sector servicios o el sector industrial eso justifica una especificidad per se y una necesidad de un apoyo específico permítanme quizás volver un poco al ABC pero está bien recordarlo no sólo para sus señorías sino para todos los que nos siguen y nos escuchan porque esa es una razón de apoyo muy muy importante y una segunda es de justicia de justicia porque si ustedes analizan y después lo comentaré brevemente al final pues la ley de cadena alimentaria la situación del sector agroalimentario verán ustedes como en la formación de precios y lógicamente los márgenes necesarios de beneficio empresariales estamos ante un sector que los tiene inferiores a los demás sectores de nuestra economía por tanto es necesidad pero también justicia el que reciba ese apoyo para lograr una rentabilidad que es absolutamente necesaria y la que nos permite tener alimentos y bebidas en cantidad y calidad suficientes y que abastecen al conjunto de nuestra población y por qué creo también que este es un excelente resultado para España miren ustedes en este presupuesto partíamos de un de un agujero el agujero del 13% que supone la aportación del Reino Unido a las arcas comunitarias si sumamos el menos 13% con lo que nos ha venido a ver esta crisis y este coronavirus que está afectando al conjunto de nuestra sociedad el poder mantener incluso ligeramente elevar los fondos del anterior periodo en mi opinión constituye sin dura estarán ustedes de acuerdo pues un gran éxito para el gobierno pero también un gran éxito para España que yo creo que es importante subrayarlo y finalmente quiero decirles que cuando yo tomé posesión lo primero que hice es mi estilo es mi forma de trabajar es ponerme de acuerdo con el sector ponerme de acuerdo con las organizaciones profesionales agrarias ponerme de acuerdo con cooperativas agroalimentarias con las organizaciones ambientales con las comunidades autónomas y yo recuerdo que que el punto de unión y el hilo conductor era decir en todo caso que la cifra no sea inferior estábamos pensando esa disminución del 13% de la salida a Reino Unido inferior al marco anterior pues bien como les decía y brevemente objetivo cumplido lo hemos logrado yo creo que es un paso de adelante muy importante para las tareas que tenemos ante nosotros segundo aspecto que no es menor el tema de la discusión de los tres reglamentos y de su modificación aquí hay un tema que me gusta subrayar y ustedes que son especialistas y conocedores de estos temas pues lo sabrán captar muy bien esta no es una política agrícola común de continuidad si nos fijamos desde la reforma Maxxarri de 1992 hasta ahora ha habido con diferentes matices un cierto elemento de continuidad entre las distintas PACs no digo que esta no sea una PAC que tenga elementos de continuidad con anteriores por supuesto en su carácter de política europea que por cierto ahora cumple 60 años y es continuar siendo una política joven y activa y se ha reivindicado como decía al principio en esta crisis pero yo creo que es un elemento de futuro fundamental pero al mismo tiempo es interprétenlo como quieran ustedes he utilizado varias expresiones y me gustaría pues he hablado de punto y aparte he hablado de 180 grados en fin ¿qué quiero decir con todo esto? quiero decir primero que ustedes saben que la filosofía de las PACs anteriores eran claramente unos objetivos contenidos en los reglamentos comunitarios que los agricultores y ganaderos del conjunto de la Unión Europea tenían que cumplir bien eso cambia efectivamente radicalmente ahora no es así la Comisión Europea plantea que cada Estado miembro envíe a Bruselas y volveré ahora después sobre esto un plan estratégico nacional donde defina el análisis de todos sus sectores y subsectores de la agricultura y ganadería y mundo rural y en función de los mismos defina los apoyos que son necesarios y las intervenciones que vaya a realizar teniendo en cuenta que desde el punto de vista de la Unión Europea se nos plantean un conjunto de nueve objetivos tres en materia económica tres en materia ambiental y de cambio climático y tres en materia social más un objetivo horizontal justamente de modernización y digitalización del conjunto del sector primario y por tanto todo el esfuerzo tiene que ir conducido al cumplimiento de estos objetivos y cada Estado miembro tiene una autonomía y flexibilidad en el diseño de estas políticas pero al mismo tiempo tiene que cuantificar estos objetivos situar líneas de cumplimiento y evidentemente en función del cumplimiento o no lógicamente pues cobrar los fondos o producir una detracción de los mismos por tanto cuando hablo de que esta PAC es diferente lo estoy diciendo no solo desde un punto de vista político como miembro del gobierno sino y ustedes lo comprenderán desde un punto de vista intelectual y profesional y me gustaría subrayar mucho este aspecto porque yo creo que esto conduce en ocasiones también a algunos malentendidos que yo creo que es importante subrayar además de la gran vocación que tiene esta PAC desde el punto de vista de la orientación de la lucha contra el cambio climático y de la preservación del medio ambiente del suelo del agua del aire de la biodiversidad y del paisaje un 40% ese es uno de los puntos de acuerdo del consejo europeo del conjunto de la PAC tiene que tener esa vocación ambiental y un 30% de las intervenciones del FEADER del segundo pilar tienen que estar justamente orientadas aquí este es un elemento muy muy importante y por tanto yo creo que tenemos ante nosotros una tarea y debo subrayar y señalar el excelente trabajo que el equipo del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación mi equipo directivo está efectuando a este respecto además evidentemente lógicamente de todo el esfuerzo que están realizando las comunidades autónomas con el Ministerio y el conjunto del sector que va a tener que adaptarse a esa situación esta discusión está durando un poco demasiado permítanme esta confidencia pública entre nosotros las propuestas se hicieron en mayo junio del 18 sinceramente cuando entran en vigor porque la nueva PAC entrará en vigor en el 1 de enero del 23 con ocasión del retraso producido por estas circunstancias más el coronavirus se habrán sido cinco años son muchos años es mucho desgaste y yo comprendo la preocupación y la inquietud de agricultores y ganaderos respecto de los cuales me gustaría como a ustedes poderles transmitir un mensaje más claro sobre el resultado final pero aún no estamos definitivamente ahí aunque estemos en la recta final ¿por qué? bueno pues que hemos tenido también entre medio unas elecciones europeas la constitución una nueva comisión europea que ha retardado casi un año este debate ¿dónde estamos por tanto? bueno estamos en lo que se refiere a los tres reglamentos en la fase como les decía final esta semana tuvimos en Bruselas un consejo bajo presidencia alemana el próximo mes en Luxemburgo mantendremos otra reunión del consejo y esperamos y España está apoyando a la presidencia alemana en este respecto concluir el acuerdo político en el seno del consejo paralelamente y conocen ustedes el proceso legislativo europeo el parlamento europeo y el pasado lunes tuve ocasión de reunirme con diputados de todos los grupos parlamentarios aquí representados también en Bruselas hablando justamente de esta problemática con lo cual tendrán ustedes la información sin duda correspondiente pues bien va a concluir probablemente en el mes de octubre y quizás se produjera vamos a ver algún retraso espero que no en noviembre la posición política del parlamento a partir de ahí empiezan los denominados trílogos que serán presididos por la presidencia alemana muy probablemente la presidencia portuguesa a partir de enero pues conduzca al final de estos trílogos me gustaría que todo pudiera estar concluido en el primer trimestre para que estuviera marzo o abril a más tardar en el boletín oficial de las comunidades europeas porque ese sería el elemento y el momento en el que tendremos la certidumbre jurídica para poder avanzar más allá aparte de todos los trabajos que le explicaré dentro de un momento que hemos efectuado ya en relación con el plan estratégico nacional y todas las tareas en él incluidas por tanto este es un elemento de calendario pero también de conclusión podría contarles un poco la tabla de los temas que permanecen abiertos o semiabiertos yo diría que la mayor parte de los mismos no son tremendamente significativos para los intereses de España excepto uno que no es para España es para Europa para el conjunto de la Unión Europea y sobre el cual les pediría su opinión pero sobre todo su apoyo les voy a explicar cuando hablamos de las intervenciones del primer pilar recordarán ustedes que el Consejo de Ministros a propuesta mía aprobó un documento en noviembre del año 2018 que era la posición de España ante la reforma de la política agrícola común y ahí definíamos unas intervenciones que habíamos calculado aproximadamente podrían llevar a utilizar el 60% de los fondos del primer pilar en la ayuda básica a la renta que contiene el antiguo greening la antigua condicionalidad ambiental aproximadamente un 20% en relación con los nuevos instrumentos llamados ecoesquemas sobre el que volveré dentro de un momento en tercer lugar unas ayudas acopladas que podrían ir hasta el 10% junto a un 3% para los programas específicos los que tenemos ahora frutas y hortalizas y vino más el tercero que he propuesto a las comunidades autónomas crear que es uno específico para olivar y finalmente el 2% reservado a la incorporación de jóvenes agricultores pues bien este mismo esquema aproximadamente es el que la comisión de agricultura del parlamento europeo ha endosado ha apoyado en los borradores de dictamen que están en este momento sobre la mesa pero no les oculto que hay en el parlamento europeo en los grupos parlamentarios y en alguna otra comisión parlamentaria posiciones que plantean un incremento de la dotación de los ecosquemas más allá de ese 20% para ir en un 30 o algunos plantean hasta en un 40% del conjunto de las cantidades ¿qué significa eso? yo voy a ser muy claro muy transparente con ustedes porque les pido su complicidad señorías creo que yo soy coherente y este gobierno lo es en cuanto al apoyo a la sostenibilidad económica ambiental y social de esta política agrícola si tenemos en cuenta los distintos instrumentos de apoyo el cumplir las conclusiones del consejo europeo sobre el 40% de los fondos dedicados evidentemente a la lucha contra el cambio climático y la percepción ambiental es clara y nadie discute tampoco ninguno de ustedes pero a partir de ahí el reparto posible y la implicación tiene mucho de reparto de factores y mi preocupación teniendo en cuenta el diseño que posteriormente hablaré sobre ello de la próxima política agrícola común en España jugaría mucho con estos elementos vamos a ver la ayuda básica a la renta como les he indicado señorías incluye la antigua condicionalidad ambiental en lo referente a los ecosquemas hemos planteado España ha planteado tres aspectos que nos parecen fundamentales primero que sean obligatorios para los estados miembros y voluntarios para agricultores y ganaderos hablemos claro esto es para la agricultura y ganadería profesional que puede a través de unas ciertas prácticas agrarias o ganaderas pues por ejemplo planes de reducción de utilización de productos fitosanitarios de fertilizantes los relativos a cubierta verde a rotaciones de cultivos más allá de las tradicionales o a otras prácticas agronómicas pues efectivamente tener una contribución positiva desde el punto de vista del medio ambiente y eso es muy muy importante pero subrayando catálogo por parte de cada estado miembro pero aplicación voluntaria para quien quiera sumar ese plus en los apoyos del presupuesto europeo segundo elemento dotación mínima España está a favor de una dotación mínima aquí hay un gran debate entre los estados miembros hay quien plantea ninguna dotación mínima quien la plantea muy baja nosotros somos claros nosotros planteamos un 20% de dotación ahora bien esa dotación al mismo que planteamos un mínimo también tiene una horquilla una horquilla que es un mínimo y un máximo o sea planteamos un 20% tiene que estar en torno al 20% y esto es un elemento muy importante en esa línea más o menos no esta posición del 20% para mantener margen de negociación no fue expuesta públicamente en mi intervención hablé de una cantidad pero no de una cantidad aunque es público y notorio o está incluida en el documento de noviembre del 18 del 20% y finalmente un elemento muy importante la presidencia alemana ha planteado que en el año 23 y 24 como estamos hablando de un nuevo concepto en el supuesto de que hubiera fondos no ejecutados pudieran recuperarse en uno de los otros capítulos de apoyo del primer pilar lo cual nos parece muy positivo pero España plantea más España plantea que no sea solo 23 y 24 sino el conjunto del periodo donde podamos hacer esta flexibilidad en definitiva por una razón bien sencilla que la contribución de ese 40% no se cuente año a año sino se cuente sobre el conjunto del periodo lo cual nos parece más lógico si tenemos en cuenta un diseño en base a planes estratégicos nacionales parece lógico que dispongamos también de una flexibilidad nacional para el cumplimiento de un objetivo nacional pues como saben ustedes tenemos un plan nacional de energía y clima tenemos objetivos de España aquí también tenemos objetivos de España pero se deben computar en el conjunto del periodo y no año año a año porque si no esto nos haría muy difícil la gestión del tema y les subrayo este punto porque como les digo creemos que efectivamente es posible si hay un cierto grado de equidad entre el equilibrio de lo que supone renta y de lo que supone ecoesquemas pero si no es así podemos tener alguna dificultad en relación con los apoyos económicos a rentabilidad de nuestras explotaciones y les doy un argumento adicional el origen de la PAC es precisamente ese y lo he dicho antes si no hay sostenibilidad económica olvídense de la ambiental o de la social por tanto yo creo que ese elemento hay que subrayarlo y les invito a que también con sus ustedes mismos y con sus colegas parlamentarios y diputados europeos puedan conversar a este a este respecto dentro del capítulo de discusión europea tenemos una dificultad adicional también desde el punto de vista metodológico las propuestas de junio del 18 han sido además yo diría que aumentadas con los nuevos retos que plantean las comunicaciones de la comisión europea de la granja a la mesa y la estrategia de biodiversidad como saben señorías ahí se plantean una serie de objetivos en materia de reducción de utilización de productos fitosanitarios en materia de fertilizantes en materia de antibióticos en materia de superficie de utilización de superficie agraria útil para fines no productivos y contribución lógicamente al medio ambiente lucha contra cambio climático o en materia de agricultura ecológica yo desde el principio en cuanto salió la comunicación tanto esta sobre la relativa a biodiversidad mi reacción fue la siguiente primero España comparte la aproximación situada en el marco del pacto verde es la estrategia de la nueva comisión europea de von der Leyen razón por la cual se han aprobado estos documentos en abril de este año y no antes es un elemento importante que tiene que tener una dotación que es la de los fondos de esta PAC evidentemente aprobados en el mes de julio para responder a esta situación y también elementos de flexibilidad en su aplicación yo diría que globalmente en cuanto y un punto que no quiero olvidarme nuestra puesta en tela de juicio de lo referente a la no financiación por parte de la Unión Europea de medidas de promoción a la exportación de productos cárnicos en países terceros quiero ser muy claro esta misma semana el viernes mantengo una reunión con la comisaria Kirikades responsable de este dosier dijimos desde el primer momento los objetivos cuantitativos no han tenido estudios de impacto suficientes si se quieren adoptar objetivos cuantitativos tienen que tener una base legal porque si no no es posible introducirlos en la PAC por ejemplo en productos fitosanitarios y evidentemente hay que tener en cuenta aparte de esos elementos digamos relativos a la base legal y a los estudios de impacto pues como se insertan en este debate y en este momento y ahí la dificultad la presidencia alemana quiere lograr unas conclusiones generales en el próximo consejo en el mes de octubre pero es evidente que nos enfrentamos a una a una duda que comparte la presidencia alemana pero también Francia de los Estados miembros si se quieren establecer objetivos cuantitativos si los planes estratégicos van a ser documentos sometidos a la Comisión Europea y objeto de una decisión comunitaria por tanto instrumento legal para que después España dentro de nuestro país puede arbitrar los mecanismos legales con rango legal o reglamentario para la implementación de la misma los objetivos tienen que también tener un valor jurídico cierto y ese es un elemento que no les oculto está ahí en el debate que hemos planteado pues yo diría que España pero también una buena parte de los Estados miembros y hay que clarificar si añadimos además que el documento de la granja a la mesa nos anuncia unas recomendaciones pues pienso que inspiradas como las que hay en materia de política económica o en materia de política de empleo por parte de la Unión Europea a los Estados miembros en el marco de los planes estratégicos nacionales para antes de final de año pues la verdad es que la tarea es compleja estarán ustedes de acuerdo conmigo vamos a ver como todo esto lo racionalizamos entre comillas como logramos hacerlo digerible pero en todo caso lo que sí que he defendido y con otros colegas otros ministros y ministras es que evidentemente esta aplicación sobre todo teniendo en cuenta nos encontramos en el marco de una nueva PAC y si queremos se habla siempre de simplificación yo digo que simplificación consiste en que no ser más complejos que el antiguo modelo de aplicación al menos pues lógicamente que todo esto se pueda integrar en los próximos meses en las decisiones a tomar por tanto estarán ustedes de acuerdo conmigo tareas nada fáciles tareas necesarias quiero hacer algún comentario yo creo que el problema es ciertamente la cuantificación pero estas orientaciones de la Comisión Europea van en la buena dirección yo siempre digo que quienes marcan el ritmo y los objetivos no son sólo los agricultores y ganaderos y nosotros como políticos lo marcan los ciudadanos los ciudadanos como consumidores que son los que toman la decisión de consumir un producto u otro o pagar un precio o pagar otro precio y está claro que hay una tendencia clara por parte del conjunto de nuestra sociedad aunque hay diferentes segmentos evidentemente desde el punto de vista del consumo como es lógico por otra parte en la menor utilización de productos fitosanitarios de más utilización de productos naturales y evidentemente también en materia de fertilizantes por toda la problemática y también la disminución lógicamente de los nutrientes en este en este contexto pero una observación que a mí me parece importante que nos interesa mucho para el conjunto de los sectores del sector primario español pero muy particularmente para los cultivos leñosos que es el tema de la agricultura ecológica de la cual soy un gran defensor yo creo que la agricultura ecológica en la cual está situado ya en estos momentos el 9,6% del conjunto de la superficie agraria útil de España somos el primer país de la Unión Europea son dos millones y memorias correcta dos millones 260.000 hectáreas el conjunto de lo que tenemos en la agricultura y ganadería ecológicas son cifras realmente impresionantes es verdad que el sector ecológico está menos desarrollado a nivel de consumo en nuestro país pero es cierto que constituye una tendencia motriz y cuando hablamos y no es el motivo de la comparecencia de hoy pero uno es uno de los temas de mi preocupación de sectores como por ejemplo el olivar y particularmente la necesidad de darle mayor rentabilidad y margen de beneficio al olivar tradicional y demás como también lo es en el sector del vino y en otros evidentemente la producción ecológica es sin duda uno de los grandes elementos de futuro yo he planteado en las diez medidas que planteé en el mes de junio sobre la reforma del sector del aceite de oliva el triplicar de aquí al final de la década la superficie del olivar ecológico si quieren que les diga la verdad quiero que he sido muy prudente porque muy probablemente la realidad vaya más allá de mis propias propuestas pero yo siempre prefiero quedarme un poquito corto que no pasarme en este tipo de cuestiones pero estoy convencido de que iremos ahí y estas propuestas en general yo creo que el 25% en el caso de España es perfectamente lograble porque no es un impedimento es al contrario es un elemento que nos puede permitir lo que es la preocupación de agricultores y ganaderos y la de ustedes y mía que es como conseguir incrementar el valor de lo producido para conseguir vía precio una mejor rentabilidad para agricultores y para ganaderos pues bien esta es la perspectiva general de estos dos documentos que han venido a insertarse en la discusión de los tres reglamentos que suponen un elemento adicional que como les decía antes necesitan de una cierta racionalización en cuanto al debate pero vamos a ver efectivamente yo creo que lo podremos hacer yo creo que si por ejemplo fuera necesario una modificación de la directiva en materia de productos fitosanitarios la implementación de la legislación europea su modificación más la adopción por parte de los estados miembros de las reformas correspondientes nos llevaría por lo menos a un proceso que podría llevarnos entre como mínimo dos o tres años vamos a ver qué es lo que pasa vamos a ver cómo podemos lograr verdad pues una cierta un cierto equilibrio entre esos compromisos jurídicos necesarios y también la necesidad de transformación de cara de cara adelante por tanto esto será lo que concluiremos de aquí a principio del año que viene elementos sobre todo en este que les he subrayado de renta ecoesquemas fundamental para poder hacer las proyecciones y los cálculos donde qué sector y qué subsector y cómo serán apoyados de cara a futuro y tercer elemento y no es el menos importante yo diría que es el probablemente más interesante o muy interesante que es de todo esto cómo sacamos el mejor rendimiento para nuestros agricultores para nuestros ganaderos y para nuestro medio rural porque todo esto no es simplemente un dinero que viene como tal como una entre comillas subvención yo lo digo siempre es una ayuda lo he dicho antes y lo reitero es una ayuda que tiene que estar muy bien distribuida y en eso nos ponemos que poner de acuerdo a mí me gustaría que esta FAC con el esfuerzo de todos fuera una PAC que apoyara más y mejor a los agricultores y ganaderos para cumplir todos esos retos que tenemos en materia productiva en materia ambiental y en materia social en este periodo en eso estamos en esa discusión yo creo que esa es la discusión colectiva que nos lleva al gobierno a las comunidades autónomas a las organizaciones agrarias cooperativas y organizaciones ambientales de esto venimos hablando lógicamente preparando cada mes por vía de los consejos consultivos cada reunión yo me reúno como ustedes saben lo he hecho 18 veces desde que soy ministro con las comunidades autónomas para preparar para preparar la semana anterior cada orden del día de la discusión en Bruselas e integrar sus opiniones como no puede ser menos pero ahora hemos entrado ya en una fase decisoria por tanto en el mes de julio concretamente el 23 de julio 48 horas después de la conclusión del consejo europeo reuní presencialmente al conjunto de las consejeros y consejeras para llevar a cabo una primera discusión sobre el modelo de aplicación en España de la nueva PAC una segunda discusión de este carácter tendrá lugar como nos comprometimos pues a final de este año en los meses de noviembre o diciembre y finalmente tendrá que haber una sesión final de uno o varios días para concluir sobre el modelo final una vez tengamos definitivamente aprobados los reglamentos comunitarios y por tanto podamos hacer las proyecciones correspondientes ¿Dónde estamos en relación con todo esto? Quiero subrayar que no nos encontramos en la recta nos encontramos en la recta final a nivel europeo pero a nivel nacional estamos en el comienzo de una negociación entre el Estado y las comunidades autónomas no nos encontramos al final y yo diría que la mayoría no todas hay que decir la verdad no todas pero la mayoría de las comunidades autónomas han hecho propuestas que son todas ellas muy interesantes muy creativas y yo diría que enriquecen mucho el debate y lo voy a ir ahora desgranando punto a punto sobre los temas que discutimos en el mes de julio son propuestas todas ellas que lógicamente tienen una lógica de comunidad autónoma una visión sectorial pero también una visión territorial yo lo he dicho muchas veces y lo repito aquí esta no es un instrumento de cooperación territorial es un instrumento de apoyo a agricultores y ganaderos aquí no estamos apoyando kilómetros cuadrados aquí estamos apoyando a personas con rostro mujeres y hombres que trabajan en el sector agrario y en el sector ganadero por tanto ese para mí es mi punto de partida y mi punto de llegada y estoy convencido de que ustedes estarán de acuerdo conmigo ahora bien entiendo perfectamente las lógicas las lógicas donde en cada comunidad autónoma pues hay una plataforma o un documento que aprueba el gobierno autonómico sea del color que sea con todas las organizaciones agrarias con todas las cooperativas planteando un punto de vista que es legítimo ¿cómo conseguimos que la articulación de esas 17 posiciones configuren una posición global que es la posición global de España del plan estratégico nacional que tenemos que transmitir a Bruselas sin duda pensarán ustedes me compadecerán en la tarea como ministro pero no se preocupen estoy muy orgulloso de ello y además como tengo práctica anterior por haber sido en dos ocasiones consejero autonómico justamente de este ramo pues conozco un poco el tema y les diré sinceramente que es una tarea magnífica y una tarea que tiene que ser de suma positiva global de suma positiva a nivel a nivel de España y para eso hace falta que seamos capaces de definir los conceptos básicos enumeraré brevemente los que discutimos en el mes de julio el primer elemento la definición de quien es agricultor genuino agricultor genuino la terminología europea nosotros diríamos agricultor profesional aquel que se dedica efectivamente profesionalmente a la agricultura y a la ganadería es fundamental porque la PAC lógicamente tiene una orientación una vocación de apoyo a este agricultor profesional yo le añado siempre el matiz que creo que es y estarán de acuerdo conmigo una adjetivación correcta en el caso de España es una agricultura profesional y familiar en la inmensa mayor parte de los casos y esa para mí esos son los destinatarios per se básicos de la política agrícola común y en su aplicación en España ahora bien que definimos por agricultor genuino pues lógicamente podemos situar muchos modelos y sin identificar las posiciones de cada comunidad autónoma que sin duda ustedes conocen yo diría que van entre un rango entre el 10% y el 50% de los ingresos de los ingresos procedentes de la actividad agraria y ganadera en conjunto del total de los ingresos de la persona física o jurídica que se refiere digo esto porque contra lo que se piensa esa definición y hay yo creo que un mainstream un elemento de confluencia entre un 20 y 30% aproximadamente constituye la realidad de nuestra agricultura hay quien se declara pues muy muy sorprendido por estas cifras pero no es así quiero decir la inmensa mayor parte de nuestros agricultores hay quienes tienen ingresos superiores al 90% de la actividad agraria y ganadera pero en su gran mayoría no es así y en cambio es una actividad profesional es una actividad profesional que puede cubrir las dos situaciones a tiempo completo o a tiempo parcial porque saben ustedes que en muchas comunidades autónomas de España hay una cierta hay una tradición de hecho de esa actividad a tiempo parcial que tenemos que cubrir también a través de esta PAC por tanto ese es el elemento y yo diría que la conclusión que saqué de la discusión del mes de todas son provisionales hasta que entremos en la discusión final de la próxima primavera así quedamos todo es provisional hasta la decisión definitiva pero yo diría que hay un elemento de consenso que se sitúa entre el 20 y el 30% según las comunidades en segundo lugar el régimen de pequeños agricultores hay profesionales hay productores que tienen una actividad agrícola y ganadera significativa pero que esa actividad agrícola y ganadera significativa lo es yo diría que en una intensidad tal en producción y en dedicación que hace que todo esto de la PAC les venga un poquito grande me refiero pues a los papeleos a las gestiones y demás y en cambio cumplen un papel productivo muy importante y sobre todo un papel ambiental y social fundamental piensen ustedes la cantidad de en algún sector la cantidad de jornales y por supuesto el papel ambiental que desarrolla una actividad agrícola o agrícola de este carácter o ganadera por tanto estamos pensando y lo propuse así a las comunidades autónomas yo diría que hubo una buena recepción con matices en cuanto a las cantidades y en cuanto a las cifras de referencia en la posibilidad de crear un régimen de pequeños agricultores que sería evolución de la anteriormente y hoy existente que situaría en una dimensión aproximadamente de un máximo de 10 hectáreas y con una yo diríamos con una dotación a tanto alzado de entre 200 y 240 euros por hectárea y que pudiera ser percibido de una forma regular durante el periodo sin que fuera necesario mayor trámite y evidentemente este pequeño agricultor o ganadero de régimen simplificado no optaría a los otros elementos a los otros segmentos llámese ecoesquemas o llámese ayudas acopladas o programas específicos yo creo que de esa forma aproximadamente según nuestras proyecciones tenemos en este momento 700.000 perceptores de la PAC en España podrían quedar cubiertos entre 300 y 400.000 perceptores es decir una buena parte lo cual simplificaría muchísimo la labor de gestión de las comunidades autónomas y también simplificaría mucho para agricultores y ganaderos la percepción de estas cantidades en relación con el primer pilar y con particularmente con la ayuda a la renta hay un elemento que es probablemente de los más picantes en la discusión pública por parte de las distintas comunidades autónomas que es el relativo a los derechos individuales su persistencia o su desaparición hay comunidades autónomas partidarias de su mantenimiento hay otras partidarias de su desaparición yo diría que una gran mayoría partidarias de desaparición claramente de acuerdo con lo que he constatado en las reuniones con las mismas creo que estamos en un momento como les decía al principio de evolución sobre el conjunto de la PAC y sobre algunos juicios y algunos cálculos y algunos derechos que están basados en realidades existentes hace 20 años pero que en estos momentos o no existen o han evolucionado hay algunos casos por ejemplo de perceptores y lo digo abiertamente porque es público y notorio de perceptores de la política agrícola común actual que no se encuentran en activo en el sector agrario en estos momentos o que se encuentran en una actividad productiva diferente de aquella que dio origen a los derechos con lo cual lógicamente deberíamos ajustar los niveles de apoyo correspondientes por tanto este es un elemento a tener presente hay como les decía opiniones diversas pero yo creo claramente que tendremos que evolucionar sobre todo vinculado a un segundo elemento que es muy importante que es un segundo elemento de preocupación que es el relativo a las regiones de cobro a las regiones de la intensidad de ayudas en este momento tenemos 52 en España fue una decisión adoptada en el marco anterior del cual pues todas las comunidades autónomas y el gobierno de la nación de entonces nos pusimos de acuerdo y efectivamente fue una decisión que se aplicaba en este periodo problema que no hemos avanzado en la convergencia interna de derechos y la Unión Europea y la Comisión Europea nos lo ha dicho blanco sobre negro en varias ocasiones para la aprobación del próximo plan estratégico nacional que le someteremos no se exige de la misma forma que como se dice en el Consejo Europeo se avanza la convergencia externa entre Estados medios en la percepción por hectárea se nos exige avanzar en la convergencia interna de derechos con lo cual evidentemente esas 52 regiones tendrán que ser reducidas de forma muy significativa no tenemos aún unas cifras al respecto estamos trabajando en diferentes proyecciones hay un principio fundamental y es que el que hace lo mismo agricultor ganadero viva donde viva al final de un periodo X que puede ser el periodo de estas perspectivas financieras o un poquito más o un poquito menos está a decidir perciba lo mismo haciendo lo mismo de lo cual yo creo que nadie puede estar en desacuerdo evidentemente yo soy perfectamente consciente de que esta es una actividad empresarial por tanto no soy amigo de las revoluciones si de las reformas y creo que es necesario tanto desde el punto de vista de la transición como del punto de vista de las horquillas que lo hagamos de forma razonable y razonada y es mi intención hacerlo así no estamos en la fase numérica en la fase de cifras pero evidentemente ello supone un esfuerzo pues yo diría que muy muy importante pero me gustaría sobrevallarlo ante ustedes y quien no está aquí pero nos sigue este es un elemento de inicio de la discusión no está en modo alguno concluido y quien quiera defender bien sus intereses tiene que presentar argumentos que lógicamente le amolden a sus particulares puntos de vista intentaremos lograr una síntesis a este respecto tercer elemento el relativo al tope de las ayudas 100.000 euros bien este es un elemento aprobado por el consejo europeo incluso la presidencia alemana entiende y estamos discutiendo ahora en el marco de los reglamentos que se puede plantear la decresividad a partir de los 60.000 la posición del gobierno de España a mi propuesta como ministro es que el conjunto de los gastos laborales en la cifra y el modo que definiremos por parte del ministerio y por parte del gobierno deben ser deducibles a los efectos de la aplicación de ese tope porque es así como debería hacerse y desde el punto de vista que hay lógica económica y lógica productiva ahora bien somos partidarios de la introducción yo lo he propuesto a las comunidades autónomas y todas las comunidades autónomas salvo una están en favor de la introducción de ese tope de 100.000 euros con la corrección de los gastos laborales correspondientes de ello es decir de las cantidades que se pudieran deducir de ese plafonamiento de las ayudas lógicamente nosotros pretendemos distribuirlas orientadas al agricultor profesional es decir al agricultor genuino así se lo hemos transmitido a la comisión europea estamos en discusión porque la comisión no lo veía totalmente claro pero esperamos esa es la orientación del gobierno y mis instrucciones el que podamos lograrlo así la comisión en principio veía que para el conjunto pero creo que ahí es un elemento importante cuarto elemento es lo referente a los ecosquemas he detallado mi explicación hace un momento por tanto me remito a la misma yo creo que la mayor preocupación de las comunidades autónomas es que tengamos un catálogo muy diverso tenemos 17 agriculturas y ganaderías que van desde lo continental a lo subtropical en España por tanto es lógico que tengamos un catálogo de esa naturaleza y finalmente la agricultura ecológica en relación con la cual también existe un debate sobre cómo plantear los instrumentos en relación con el equilibrio de las ayudas agroambientales del segundo pilar y también de las del primer pilar la posibilidad de utilizar los ecoesquemas nosotros en el ministerio yo mismo como ministro he planteado que era importante utilizar el segundo pilar como un instrumento de introducción a la agricultura o ganadería ecológicas y que en cambio era necesario buscar una financiación regular vía también primer pilar porque de esa forma le dábamos estabilidad piensen ustedes que en el nuevo esquema de la PAC si por ejemplo un año planteamos como objetivo 10 y lo logramos y al año siguiente nos planteamos 11 pero logramos 10 o logramos 9 podemos ser objetivo de penalización y ustedes saben y por experiencia propia que en materia de agricultura y producción ecológica hasta ahora ha habido mucho avance pero también por desgracia algún retroceso y me gustaría que pudiéramos estabilizar los apoyos a este respecto el resto de las partidas el resto de los conceptos ayudas acopladas programas específicos jóvenes agricultores el tema de los PDR lo haremos probablemente lo discutiremos en la sesión de noviembre de diciembre y de ello les daré cuenta oportunamente al respecto ahora bien quisiera volver un momento atrás que vamos a hacer con todo esto he traído aquí tres volúmenes que son el resumen del trabajo inicial que ha efectuado el ministerio simplemente el resumen no quiero asustar señorías pero es simplemente el resumen del trabajo de análisis que ha efectuado mi equipo en el ministerio de cada uno de los sectores y subsectores de la agricultura y de la ganadería española hemos hecho ese análisis de base a continuación hemos aplicado las técnicas de análisis de un esquema DAFO ¿verdad? del análisis DAFO de debilidades oportunidades flaquezas oportunidades y ventajas ¿verdad? del conjunto a partir de ahí hemos definido las necesidades sobre la base de que todo el mundo tiene necesidades pero tenemos que definir quién tiene más necesidades en qué enseguida y qué forma y finalmente tendremos que llegar ya al diseño y por eso tenemos estas reuniones con las comunidades autónomas y por tanto tenemos que aprobar medidas ya medidas aprobación política de medidas de implementación de la PAC ¿dónde estamos con todo esto? bueno si ustedes examinan y les recomiendo no que impriman esto que me parece un exceso pero es una impresión única sino consultan la página web del ministerio todo está accesible pueden ustedes acceder a estos tres volúmenes pueden ustedes acceder a los análisis DAFO pueden ustedes acceder a los exámenes de necesidad por cada sector y subsector es decir que hemos hecho y lo digo por anticipación no un examen de impacto que eso es muy sencillo no un análisis de impacto hemos hecho un análisis de profundidad como no se ha hecho en los últimos 50 años lo he comentado con anteriores ministros de agricultura pues incluso de la transición Jaime Lamo es decir este ejercicio no se hace en España desde hace muchísimos años y yo creo que era absolutamente porque además nos lo prescribe el reglamento europeo mi intención es someter a la comisión europea un borrador probablemente a principio de verano junio o julio del 2021 vamos a ser de los primeros estados miembros eso nos da una ventaja también de discusión del borrador con la comisión de tal forma que lo introduciríamos por registro a final del 2021 probablemente noviembre o diciembre de tal modo que quedara preparado a final del 22 vamos muy justos de plazos porque esa aprobación en enero del 22 por la comisión europea supondría después a partir de ahí la necesidad de la aprobación de toda la legislación básicamente reglamentaria por parte de pero no sólo reglamentaria vamos a verlo por parte de España y también por parte de la Comisión General del Estado y por parte de las comunidades autónomas en la aplicación cuarto y último aspecto lo relativo a los reglamentos de transición ya les he explicado antes con ocasión tanto del retraso de discusión como del coronavirus nos vamos a enero del 23 no me gusta honestamente me hubiese gustado una entrada en vigor anterior porque dos años de retraso sobre siete son un periodo muy importante para el 21 y 22 se van a aplicar las antiguas reglas con los nuevos fondos pero con alguna novedad y las novedades son básicamente que interesan a España dos primero hemos logrado gracias a la acción conjunta de España a otros estados miembros el apoyo de la presidencia y la labor del Parlamento Europeo que ha sido magnífica introducir un 167 bis en relación con el contenido de la OCM única es decir la posibilidad de introducir elementos de autorregulación en el sector del aceite de oliva que eran una petición del sector yo creo que muy muy importante a la vista de la cosecha de hace dos años de la situación de precios de esta campaña y de una campaña que ahora se inicia y que probablemente se sitúe yo diría que sin mencionar cifras en cantidades importantes por tanto la posibilidad de introducir ese elemento de regulación nos parece muy importante para no perder tiempo y pensando que lógicamente probablemente en el diario oficial de las comunidades europeas este reglamento no estará el Parlamento lo vota en la primera sesión del mes de octubre tendremos que finalizarlo con el consejo en los trílogos podría estar para principio de diciembre en el diario oficial entonces lo que hemos hecho es que como se ha hecho en ocasiones anteriores teniendo ya el borrador del artículo 167 hemos lanzado el procedimiento ya de elaboración de un decreto es decir todo el procedimiento reglado de elaboración de una norma reglamentaria con rango de decreto que ha sido objeto de exposición pública que está siendo objeto de comunicación de tal forma que mi intención es llevarlo a consejo de ministros también junto a la norma de calidad y trazabilidad de aceite de oliva de forma inmediata en cuanto lo tengamos en vigor por su publicación en el diario oficial de las comunidades europeas y un segundo elemento que quisiera subrayar son los 729,1 millones de euros incluidos en Next Generation EU pero que van de dotación FEADER allí lo que vamos a hacer nos lo sugirió la presidencia alemana estamos de acuerdo lo hemos apoyado en mayoría en el consejo y lo haríamos ya se lo he comunicado a las comunidades autónomas a los efectos de planificación incluirlo en los PDRs del 2021 y 2022 lo cual implica una reforma de los PDRs piensen ustedes que la extensión de esta PAC en segundo pilar y soy plenamente solidario de las comunidades autónomas plantea algún problema porque hay comunidades autónomas que han avanzado mucho en la ejecución de sus fondos en este marco otras que lo han hecho menos y por tanto es absolutamente necesario y vamos a trabajar con ellas para poder aplicar bien los fondos que hemos conseguido bien perdón por la extensión señor presidente señorías pero este es un cuadro resumen de donde nos encontramos en relación con la política agrícola común su reforma y su aplicación en España pero no quisiera concluir mi intervención sin hacer una mención a un tema que sé que interesa mucho señorías este es un elemento fundamental de la política digamos en el sector agroalimentario del gobierno pero no es el único y por tanto puedo confirmarles públicamente en esta sesión en la comisión de agricultura del congreso de los diputados que llevaré al consejo de ministros y será enviado a las cortes en este periodo de sesiones el proyecto de ley que transpondrá la directiva 633 barra 2019 de 17 de abril en materia de prácticas comerciales desleales es decir la reforma de la ley de cadena alimentaria este mismo martes en el consejo de ministros fue objeto de su remisión al consejo de estado estamos pendiente del dictamen y por tanto lo concluiremos lo antes posible para que por supuesto en este periodo de sesiones y lo antes que podamos pueda estar en sus manos para que pueda sin duda complementar todo lo referente al decreto ley 5 barra 2020 que sé que interesa a sus señorías y que ha sido objeto de discusión entre todos ustedes muchas gracias perdón por la extensión de mi intervención pero lo creía necesario a los efectos de la cobertura del tema tan apasionante para todos ustedes y para mí como es la reforma de la política arícola común Gracias señor ministro por su extensa e intensa explicación a modo de sugerencia creo que sería interesante para todos los por lo menos a los portavoces de cada uno de los grupos si nos pudiera hacer llegar esa documentación por medio de un pendrive o lo que sea y pudiéramos tener cada uno de los portavoces esa documentación que usted ha traído aquí tan extensa que seguramente tampoco sería medioambientalmente tan producente si la pudiéramos imprimir señor presidente si me permite no quiero interrumpirle como he indicado anteriormente es inclusive mucho más sencillo toda esta documentación la tienen ustedes no tienen más que acceder a plan estratégico nacional en la página web del ministerio la pueden descargar es para mí un orgullo poderlo decir no hace falta que se la transmita en pendrive la tienen ustedes ahí a su disposición y se necesitan explicaciones complementarias mi equipo está sobre el país muchas gracias señor ministro por lo tanto solventado esta